Muy bien amigos de Saque Inicial, donde todo comienza, seguimos con contenido, ya le hemos dejado contenido de la Copa Asiática, Copa Africana, Selección Dominicana, un resumen de la LDF y su temporada en el próximo año de la Liga Dominicana de Fútbol, de todo un poco el Saque Inicial, y ahora les vamos a estar hablando señores, del posible técnico del FC Barcelona, quién será el sustituto de Xavi, de su salida, y cuáles son los nombres que están en la baraja para el FC Balau Grana, y de los posibles movimientos y fichajes, pero siempre acompañado del jeque, el jeque del fútbol dominicano, el señor Gabriel Santiago, señor Santiago, cómo está, cómo se siente, un saludo, mándenle un saludo a todos sus fanáticos de Saque Inicial, que están activos en esa Copa Africana y esos resúmenes, que solamente usted hace, majestuosamente, y háblenos de qué fue lo que dijo Xavi en esa conferencia de prensa que ha frenado el mundo. Sí mismo, un saludo para ti Manuel, a todos los que nos ven acá, en Saque Inicial, donde todo comienza. De verdad, un terremoto que ha sacudido al Barcelona, dado por sus malos resultados recientes y que, y falta de ideas claras con el conjunto, y todo llegó a su clímax el sábado 27 del mes de enero, cuando el Barcelona perdió 5-3 ante el Villarreal, y después de eso, Xavi Hernández anunció que el 30 de junio él dejará de ser el entrenador del conjunto del Barcelona, porque él ha dicho muchas cosas, entre ellas como que hay mucha presión para conseguir resultados buenos en este equipo, y que como que no lo ha hecho, no le ha resultado muy atractivo con todo ese estrés, esa presión que se vive de parte de todo el frente, de las exigencias que tiene un club como de la talla del Barcelona, que se le ha ido alejando la liga, porque ha estado hasta, en un momento, hasta 10 puntos de distancia del Real Madrid, y de la gran sorpresa de esta temporada que ha sido el Girona. Además de mencionar también lo de esa humillante derrota en el clásico en la final de la Supercopa Española ante el Real Madrid, y lo que todavía le queda, y también esa eliminación en cuartos de final ante el Athletic Bilbao, que es otro escollo más en esta temporada para Xavi, y también está el tema de Champions, que es prácticamente lo único que le queda, el único trofeo donde le quedan con vida, porque, pero no creo que puedan, ante un Napoli, que si bien no está en su mejor momento en la Serie A, todavía puede presentar mucho peligro con Víctor Ossimén. Sí, el número de resultados que acarrean, el número de, de más allá de los resultados, los resultados pesan, porque el año pasado el Barça no ganaba, es decir, no ganaba, pero no convencía, pero ganaba con el 1-0, desde el onda entáctico, desde la defensa, desde Atrater, Tegen, el temporadón que tuvo, los sólidos, que fue esa línea de tres, y obviamente, un Levan Doki, que un momento sí perdió la finura, pero que el Barça sabía sacar los juegos de 1-0 y ganar los encuentros, ya ni eso, ahora el Barça se le complica, desde atrás el orden, un Koundé que no le ha estado en el nivel, Arafo, Krittensen, Diplicente, o sea, no ha sido el Barça que mucha gente esperaba, no ha sido el Barcelona del juego fluid, de un momento de las lesiones, cuando estaba en su mejor momento, pero el partido que cambió todo fue ese clásico, cuando el Barça se adelantaba con gol de Gundogan, y que uno decía, bueno, el Barça le va a ganar al Madrid, siendo superior allá en Monju, en casa, el Barça se dejó dar la vuelta por Bellingham, y esos dos goles, y el Real Madrid pudo aprovechar y llevarse ese clásico, ahí cambió todo, las palabras de Gundogan, ante el vestuario, lo débil que se vio Xavi, y desde ahí empezó la declive de este Barcelona, que hoy, sin duda, no está en su mejor momento, que Xavi presenta su renuncia, que para mí es un acto mal, porque espera acabar la temporada, pero para mí es adelantándosele, a lo que quiera ser yo a la puerta, pero Xavi, le manda un mensaje a su equipo, que va a jugar a la Champions contra el Napoli, que le quedan muchos torneos, pero aquí vinimos a buscar el perfil de técnico, y yo quiero que Gabriel dé tres nombres, yo voy a dar tres, que yo entiendo que podrían ser el próximo técnico de Barcelona, y el por qué, y queremos que allá abajo, ustedes en los comentarios, digan cuál es el que ustedes entienden, que debería ser el próximo técnico del Barcelona Fútbol Club, para mí, para Manuel Paredes, hay tres candidatos en el siguiente orden, uno, Hansi Flick, creo que Flick es el más probable para llegar al Barça, recordar que antes de que Xavi llegara a la dirigencia del Barça, el señor Laporta había llamado a Flick, y estaba muy cerca, pero Xavi llegó a apagar el fuego, Flick es un tipo que tiene ya varios meses sin dirigir, porque fue el director técnico de la selección alemana, para mí no lo hizo mal, el tema fue que a los jugadores les faltó esa generación, el de Keate, pero Flick es un técnico que se adapta al, quizás no hay idea del Barça como tal del tiquitaca, pero es rápido al circular el balón, y el Barcelona tiene que olvidarse del tiquitaca, el Barcelona tiene que olvidarse de los toques, si no es un equipo más propositivo, de ser más rápido con el balón, porque ya el único técnico que le puede dar eso al Barcelona se llama, no sé, Guardiola, y está en el City y no se va a ir, no hay otro técnico que le pueda dar ese tipo de estilo, y ese ADN al Barça, que no sea Pep Guardiola, pero si hay un técnico como Flick que le puede dar velocidad, que quizás no le salga tan caro en el tema a Laporta, y que yo creo que es un técnico que le puede dar confianza, que te gusta trabajar con jóvenes, y que mostró bien con el Bayern, lo pudo hacer bien, y aparte, la mejor versión que hemos visto de Robert Lewandowski la vimos con Hansi Flick. Segundo candidato, para mí es un tipo que tiene que ser y pudiera ser, hay que ver si él sí quisiera ir, si su equipo dejaría ir, pues yo no dudaría que sí. De Cherby, el técnico del Bristol, lo que hace de Cherby cada fin de semana con este, ¿sí, Gabriel? Sí mismo, de Cherby, que es un entrenador que está con el Brighton, que ha hecho maravillas con este equipo, con muy pocos recursos, ha logrado que este equipo se meta en la lucha de la eliminación directa en la UEFA Europa League, en apenas su primera participación en fase de grupos. No es un equipo muy grande, tiene a mi toma, el japonés, es también uno que pasó por el Barcelona también, que es Hansu Fati, aunque ahora mismo ha estado lidiando con lesiones, pero tiene muy buenos jugadores, de verdad que sí, y lo ha hecho muy bien sin hacer mucho ruido, pero se puede considerar en esa terna. Sí, de Cherby es un técnico que me gusta mucho, creo que es un técnico que trabaja con planteles como el del Barça, porque el partido del Barça no es tan profundo, y de Cherby yo creo que pudiera hacer el trabajo con este equipo, si lo adapta, con su forma de entrenar y todo. Y el tercero podría sonar loco, podría sonar descabellado, pero el Barça no tendría nada que perder. Luciano Spalletti, el del mío, el ex campeón del Napoli, Spalletti que ahora está libre, es un técnico que le dio el título al Napoli, y es un técnico que con su estilo, que era un estilo propositivo hacia adelante, que es un estilo que, pero que también era más directo, no era tanto la posición, sino de jugar bien, de un orden desde atrás y ser sólido. Yo creo que Spalletti pudiera ser una opción para el Barça, dependiendo lo que quiera el señor Laporta en su caso. Destacar que el Barça se habla que estaría vendiendo a jugadores en el mercado que viene a hacer una venta grande, 200 millones. Podría irse, se habla que los dos centrales, o Koundé y Christensen, o Araujo, que es el que pretende mucha gente. También se habla de que uno de los tres mediocampistas, o Pedri, o Gabi, o el mismo De Jong, se estaría yendo del Barça. Hay que ver qué más va a ser el Barça, pero de que podría vender mucha gente, lo podría hacer en el próximo verano. Gabi, el sub-tres candidato para técnico del Barça. Sí mismo, tengo, en el primero estamos de acuerdo ahí con Hansi Flick, que ha sido una gran sensación en su tiempo que estuvo con el Bayern, que ha podido darle su propio estilo de juego. Y a pesar de que recientemente no les fue tan bien con la selección de Alemania, que lamentablemente no cumplió con sus objetivos, pero él le brinda su propio estilo de juego a esos conjuntos. Y no le quería más al Barça, y además también se encontraría con Lewandowski en este caso, se podría decir así. En el segundo lugar podríamos poner en un caso ahí a Spalletti, que es el Napoli, que si bien ha estado en una especie de sabático después de marcharse de la selección de Italia, le ha dado muy buenas sensaciones al conjunto napolitano, que lo llevó a ganar ese primer Scudetto en más de 30 años, desde la época de Maradona, le dio su propio estilo de juego, como en el caso de Víctor Ximén, el Giorgiano Ficha para Asgeria, muchas cosas también, y Cigne, mucho estilo atractivo para el conjunto napolitano. Y un tercero que sonaría un poquito descabellado, y que levantó su mano justamente hace unos días. Se está preparando, pero quién sabe si se le puede dar en esta ocasión a Rafa Márquez, el mexicano, que está entrenando al filial del Barcelona, el Barcelona Athletic, que está en la primera federación, tercera categoría del fútbol español. Aunque ha estado a mitad de tabla para arriba, sí le ha dado chance a varios de esos jugadores jóvenes que ahora mismo, que recientemente han estado dejando su marca en el primer equipo, como los casos de Marc Gullu, que podemos decir uno de esos, y también el caso de Fermín Torres. Sí, en el caso de Márquez, yo creo que no le haría bien a él, él se quemó, yo no le haría bien a su carrera, porque si Chávez hemos dicho que lo vemos verde, que le falta eso, verde, creo que canta un camerino, Márquez también se venía un poquito más verde, creo que el Barça necesita eso, un técnico de peso, que pueda corregir más, y que pueda vergar con ese vestuario, estilo como lo tiene el Madrid con Ancelotti, que pueda trabajar esos jugadores jóvenes. Entonces, recordarles la pregunta, y este será el título del video, ¿cuál usted cree que es el técnico perfecto para el fútbol, para el Fútbol Club Barcelona? Déjenlo aquí abajo, sus candidatos, y cuál, cuál ustedes opinan que debería ser el técnico del Fútbol Club Barcelona. Recuerden, suscribirse al canal de YouTube, estar activos con las notificaciones, caernos atrás, porque venimos con mucho contenido, recordarles, que esto es SAC Inicial, donde todo comienza. Todo comienza. Todo comienza. Todo comienza. ¡Gracias!